En el corazón de la zona indígena de Tamulté de las Sabanas del municipio de Centro y un recorrido en el mercado José María Pino Suárez, el candidato al Senado Juan Manuel Fósil inició su campaña política, en donde convocó a los electores que respalden y apoyen a los candidatos del PRD a los diferentes cargos de elección popular. En un encuentro que sostuvo con habitantes de la zona indígena, Fósil Pérez dijo que será respetuoso del paisanaje, pero los convocó para que se respalden a los abanderados del PRD a los cargos de elección popular. Yo se la respeto individualmente, pero lo demás estamos en el partido y yo les pido a todos su apoyo para el partido. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nombramos gente y no nos son útiles, no nos volvemos a ver, te acercas y no te reciben, o sea, realmente hasta pena dan que no sirvan para atender a la gente y lo que necesitamos es gente que verdaderamente tenga el deseo de servicio, el deseo de atender, de que veamos cómo vamos sacando adelante a nuestra gente. Además, el abanderado del PRD al Senado señaló que se tiene que tener una nueva mentalidad para que las personas voten por personas que conocen y tienen cerca. En su mensaje, Fósil Pérez pidió que los apoyen porque quieren ser senador de la República y de igual forma los convocó para que apoyen a Gerardo Gaudiano. Yo les quiero pedir a todos su apoyo, me interesa ser el senador de Tabasco, necesito mucho que ustedes me ayuden. Va a estar la campaña complicadona, pero estoy seguro que vamos a salir adelante, que nuestro partido va a salir airoso, vamos con Gaudiano a la gubernatura. En sus actividades proselitistas de fin de semana, el candidato del PRD al Senado de la República realizó un recorrido casa por casa por calles de Tamulté de las Sabanas y estuvo en el populoso mercado José María Pino Suárez. Informo para Vértice Tabasco, Félix Nolasco.